Carnaval Yauquemecan, la fiesta que les llena de alegría. También síganos en esta transmisión completamente en vivo a través de la página de Facebook Gobierno de Yauquemecan, Administración 2021-2024. Ahora sí, 4 de la tarde con 30 minutos da inicio esta camada, la camada invitada de San Jorge Tezoquipan, divas de San Jorge Tezoquipan, presentes en el Carnaval Yauquemecan 2024. ¡Bienvenidos! En el 10, llegó un torneo lleno de ideas, en donde se rescata la parte indígena, colonial y una parte actual. En donde todo se volvió una murión que resguarda la parte ancestral e indígena. En donde se bailaba hombres con hombres. Señoras y señores, les presentamos a una camada llena de alegría, entusiasmo y carisma. Con ustedes, la camada divas de San Jorge Tezoquipan. Con mucha alegría y con mucho entusiasmo, en un hermanamiento cultural y fraterno de Yauquemecan y San Jorge Tezoquipan, tienen el placer de presentar para todos ustedes a la camada divas de San Jorge Tezoquipan. Brindemosles un aplauso, reconozcamos su esfuerzo, su dedicación, su disciplina, su amor por el arte y por la cultura de Tlaxcala. Ellos son, camada divas de San Jorge Tezoquipan. ¡Gracias! 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 Esta ha sido la manera estelar En la que se ha presentado la camada divas de San Jorge Tezohipán Pedimos que les brindemos un caluroso aplauso Digno de reconocimiento a su esfuerzo y a su entrega Este es el talento de Tlaxcala De su tradición y de su historia Así se vive el carnaval En las diferentes comunidades de nuestra entidad Haciéndola una extensión de nuestra vida Un aplauso para las divas de San Jorge Tesoquipán. ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias por su esfuerzo. Muchas gracias. De momento la foto. Y despedimos con un fuerte aplauso a los integrantes de esta camada, divas de San Jorge Tezoquipan, presentes en el encuentro de camadas Yauquemecan 2024. Muchísimas gracias, gracias de todo corazón, decíamos a divas de San Jorge Tezoquipan y les invitamos para que no se vayan, a continuación viene el cierre espectacular de este domingo del encuentro.